El filial del Rayo Vallecano será el siguiente rival del Linares Deportivo en la fase de ascenso a segunda división B. Ese ha sido el resultado del sorteo celebrado en Madrid. Los linarenses siguen soñando con el ascenso gracias a la excelente eliminatoria disputada ante el Terrassa. El emparejamiento ha sentado bien el Linares al tratarse de un rival complicado, pero que realiza un juego alegre y que seguro dejará espacios. Al Linares le gusta un equipo que juega al fútbol, que juegue a atacar y a defender y que no se encierre atrás, que no te ponga el autobús atrás. Y la verdad es que es un rival que gusta para la forma de jugar del Linares. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los 180 minutos de la eliminatoria. Los filiales muchas veces es como un melón cerrado, no sabes lo que te vas a encontrar. Te lo puedes encontrar en contra de que puedan ser un auténtico huracán, que luego te puedes encontrar todo lo contrario. Eso yo creo que nosotros, con la gente que tenemos, gente que manejamos esto, yo creo que lo manejamos bien por la veteranía y por las liguillas que llevas ya. A lo mejor ellos, al tratarse de gente joven, a la hora de eso, a lo mejor podramos tener una mínima ventaja. El Rayo Vallecano B viene de eliminar al Escobedo, ganando por goleada los dos partidos. Sus números asustan en ataque. En Liga ha realizado 86 goles, pero en defensa se muestran como un equipo vulnerable al encajar 50 goles en 42 partidos. El partido de Ida se disputará el próximo domingo en el campo del Rayo, la vuelta en Linarejos. El cómodo desplazamiento hasta Madrid propiciará que muchos aficionados linarenses se desplacen para animar a su equipo el próximo fin de semana.